Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar AirDrop en iPad Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos aquí a la izquierda la pestaña General y aquí a la derecha pulsamos AirDrop, esta opción. Y aquí podemos desactivar AirDrop, activar para solo contactos o para todos durante 10 minutos. Y lo podemos hacer también desde el centro de control, desde aquí, hay que deslizar el dedo hacia abajo de esta parte de la pantalla, mantener pulsada esta parte para ver más opciones y el AirDrop aparece aquí. Entonces así podemos desactivarlo, activarlo para solo contactos o durante 10 minutos podemos hacer lo mismo sin necesidad de acceder a Ajustes. Muchas gracias por ver el vídeo. Tiene que ir en el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.